de Fiscal Alberto Nisman, sus restos acaban de entrar al cementerio de la Tablada, el cortejo era un cortejo protagonizado absolutamente por las fuerzas de seguridad que estaban acompañando la caravana, más de 10 motos que rodeaban a todos los autos, helicópteros que seguían la marcha de la caravana desde el cielo, un cordón policial muy férreo porque realmente no hubo nadie que se haya podido soltar o escapar del mismo en el ingreso que generaban como una suerte de pasillo para que pasaran los autos de la caravana, todavía incluso hay algunos autos que están terminando de ingresar, obviamente lo hacen a paso muy lento, es una marcha todavía más lenta que las que suelen ocurrir en este tipo de acontecimientos porque claro, hay muchísima gente, mucha gente con carteles, justicia y verdad por Nisman, gente que aplaude, gente que en este momento está llorando, agitan las manos, se escuchan varios gritos que van desde Argentina a Argentina, justicia que también piden por el fiscal Nisman, hay algunos que también están gritando como decíamos anoche, asesina, que también es una frase muy pero muy fuerte, pero que también marca el clima en el cual se está llevando adelante este entierro, obviamente la ceremonia será mucho más íntima de lo que está ocurriendo afuera del cementerio, como es lógico, como es habitual, además saben todos que en el cementerio de la tablada es un cementerio de la religión judía, por supuesto es una ceremonia íntima donde no se utilizan flores, yo no soy para nada, para nada un especialista en el tema, pero bueno, me ha tocado asistir a algún entierro allí en la tablada y obviamente son ceremonias bastante discretas, ceremonias bastante de perfil bajo, no hay flores, se suele arrojar alguna piedrita, alguna cosa natural que hay por ahí cerca del cuerpo del fiscal, sobre todo para darle el último adiós antes de que empiecen por supuesto con el proceso de comenzar a tirar la tierra. Así que en eso están, están todavía entrando algunos autos, sobre todo los autos de la policía, hay muchísima fuerza de seguridad, es muy impactante, muy impactante, 10 motos adelante, 10 motos atrás, patrulleros, helicópteros, motos que no tienen una identificación policial, que parecen más de civil de ambos lados del auto donde estaban los restos de Nisman, incluso una camioneta también del grupo Halcón, informa gente que nos está dando información desde allí, que están esperando obviamente para cubrir periodísticamente lo que está ocurriendo, mucha gente cantando, aplaudiendo y sobre todo mucha gente muy conmovida, muy conmovida con lo que están viviendo, con este momento histórico que se está llevando adelante, hay gente que por supuesto lo está tomando con mayor nivel de tristeza, de congoja, están cabizbajos y hay otros que están muchos más enérgicos, gritando por Argentina, por justicia, manifestando su posición, algunos que dicen asesina, realmente es una escena muy fuerte, es una de esas escenas que se está inscribiendo en este mismo momento en la historia argentina, nunca antes había ocurrido una cosa así, nunca antes un fiscal había pedido la imputación, la declaración indagatoria de una presidenta en ejercicio, y nunca antes, por supuesto, luego de semejante denuncia había aparecido muerto en el baño de su casa, con todas las dudas que esto genera, ¿no? Sí, lo que vos generaste de las piedras es importante porque creo que el símbolo es marcar la presencia de amigos, de familiares, inclusive cuando 30 días después se vuelve el cementerio a recordar a la persona fallecida o se va a visitar el cementerio, siempre se deja sobre la tumba una piedra que es, bueno, marcar que uno estuvo presente y estuvo acompañando en este caso los restos de Nisman. En general yo también me ha tocado asistir a algunas ceremonias religiosas justamente en el cementerio de Tablada y bueno, generalmente se hace un rezo, el que hace el rezo le hace algún corte en la ropa a los familiares directos de la persona que falleció, como una señal así de dolor, de duelo, de, bueno, realmente de... De desgarro, ¿no? Sí, como de desgarro y también de, bueno, marcar el sufrimiento que está pasando por esos momentos y después eso es una ceremonia muy pero muy sencilla y efectivamente cuando está bajando el cajón con unas sogas que lo van bajando, etcétera, y hay mucha gente que tira alguna piedra para acompañar y marcar la presencia ese día. Ese es como el momento emotivo, como el momento más, si se quiere, religioso o diferente a lo que por ahí están acostumbrados a uno de los oyentes que nunca han asistido a un encierro en la Tablada, que tiene esa característica. Y respecto, una última cuestión, respecto al tema de las flores, efectivamente las flores, digamos, son para los acontecimientos de alegría y no sería este justamente el caso, ni todos los casos donde se produce un fallecimiento y por eso se aconseja no acompañarlo con flores. Hay mucha simbología en los encierros judíos, una por ejemplo es que los familiares que acompañan al ataúd no vuelven a salir por el mismo camino que entraron al cementerio, de alguna manera eso significa que la vida sigue y hay que volver por otro camino. Por otro camino. Ya están los restos del Fical Niemann en el cementerio de la Tablada, en este momento, en instantes, va a comenzar justamente esta ceremonia que nosotros estamos relatando, estamos compartiendo mucha gente que está enojada, si se quiere, porque, dicen, es obsceno ver la cantidad de custodia que tiene el cuerpo sin vida de Alberto Nisman, justamente en contraposición con la ausencia de custodia que tuvo Nisman cuando estaba vivo. Exactamente. Semejante despliegue policial resulta muy contradictorio y bastante obsceno sabiendo lo que ocurrió el domingo con el doctor Nisman, que prácticamente estaba solo en aquel departamento, no había custodia de ningún tipo y ahora, al cuerpo ya sin vida del fiscal, hay una cantidad, una cantidad de personal de fuerza de seguridad pocas veces visto en este tipo de acontecimientos. 11 de la mañana, 15 minutos, está terminando esta ceremonia, por lo menos lo que tiene que ver con la parte pública, por lo menos lo que tiene que ver con lo que se puede transmitir, lo que se puede contar por radio. A partir de ahora comenzará esta ceremonia absolutamente personal y absolutamente privada que le comentábamos recién con Ismael y con Nico.